dentro. Hoy tenemos una mesa especial, una mesa eh absolutamente recomendable, tenemos eh en este lugar al doctor Alfredo Jalife. Alfredo. Julio, un honor que me invites. Al contrario, gracias a ti. Vicente Serrano. ¿Qué hice para merecer esto, Julio? Esta invitación. Bueno, caray. Mira nada más. Estar con dos millones de seguidores. Sí. Sí, sí, sí. Antes hablas. Rubén Luengas. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Al contrario, ya está, se me hace que se va a volver televiso aquí entrevistando a Daniel Diturbide, este Vicente Serrano y todas las cosas. ¿Eh? ¿Deberíamos de hablar de eso? Sí. Le dieron entrevista exclusiva, sí. Este. Le quieren traer a lo mejor con eso de. Ah, empiécenle de todo. A ver, venga. Lo que quieran. Pues de la tergiversación, la mentira, desde muchos de los medios de comunicación, la campaña contra el gobierno, clara, desde muchos comunicadores, que pareciera que extrañan, son los damnificados del chayote y y que extrañan los apapachos del gobierno de un Enrique Peña Nieto que repartió a diestra y siniestra el dinero de la publicidad oficial y que hoy ven como los empresarios, los adversarios del gobierno, pues a lo mejor, porque son muy mal pensados, están financiando eso que les dejó de caer de la publicidad oficial. No lo puedo entender de otra manera. Pero recuérdanos lo de Frida Sofía. ¿Qué te dijo Daniel de Iturbide? Pues yo soy el malo de la película, yo soy el amarillista, yo soy el lengua larga, no se dan cuenta ellos en abajo. Ajá. Que la gente les mienta la madre. Yo creo que en cualquier país, si sucede lo de Frida Sofía, se van al ostracismo de los medios. México es un país muy generoso, acepta mentirosos, a intrigantes, a víboras, pues no voy a hablar como Fox, ya parezco Fox, etcétera. Rubén. Acepta eso. No ocurre nada más en México, ahorita que dices que en cualquier país, en Estados Unidos todavía la gente no sabe por qué demonios se cayó el edificio número siete, ¿no? Hay cosas tremendas y que implica miles de muertos, o sea que pero evidentemente fue una cobertura donde, que no fue cobertura, sino que fue una cobertura donde además nunca le dieron el tratamiento adecuado, tenían, querían poner como una heroína a la periodista, cuando ella quiera responderme de esto, estoy a sus órdenes, como una heroína, no ha comido, no ha dormido, qué barbaridad, estaban creando, tratando de crear desde la tragedia una nueva estrella para su canal, ¿no? Para su desinformación. Se quedó con el espacio de Loreto. Ella dice que fue la finta que se fueron todos, me acuerdo en Milenio, me acuerdo a Carlos Puch, que se estaba peleando con Azucena, no peleando, pero yo notaba que estaban perfectamente viendo, esperando el momento para ver quién daba la noticia, o sea, lucrando con una tragedia. Bueno, aquí hay algo detrás. Doctor, yo nada más voy a decir una cosa, que no voy a decir mucho, porque luego los colegas de Animal Político me llaman propagandista, eso fue lo que mencionaron a su respuesta. Está por cerrar, ¿no? Pues dicen que tiene problemas financieros, como el financiero, SDP Noticias, mucho. También es el DDP Noticias. El New York Times en español cerró su. Sí, el New York Times en español cerró. Claro, claro. Pero ¿qué es lo que quieres decir para que te reviren los de Animal Político? Pues ya les dije lo que tenía que decir, yo sigo insistiendo, sostengo mis preguntas, defienden a Miguel Ángel Osorio Chong, por sus relaciones con la familia del dueño de Animal Político. ¿Quién verifica Animal Político por ser verificador de Facebook en México? Bueno, mira, yo verifiqué directo en la Armada. ¿Puedo decir? Puedes decir lo que quieras aquí. Pues mira, ahí la versión del equipo que salió, de los que saben, es de que sí fue todo un montaje desde Televisa. Ajá. Con, pues tú manejaste mucho eso de los montajes de Genaro y todo, que vuelve a salir Loretito. Es decir, Loretito es el amo de los montajes. Honorable periodista hoy del Washington Post. Bueno, porque lo usa. Y la CIA. Lo usa la CIA para golpear a alguien que Estados Unidos odia, que se llama Manuel Bartle, desde Camarena. Acuérdate que entre ellos hay una cuenta pendiente entre Estados Unidos. Bartle podía entrar a Estados Unidos en un momento dado. Y no es menos complicado como la mano de un León Krause para recomendar a su amigo Carlos Loret en el Washington Post. Bueno, pero los dos pertenecen al mismo equipo, ¿no? Son, bueno, ve la trama rusa que inventó Krause, Junior, ¿no? Leoncito. El papá con Operación Berlín. Es decir, está muy claro que ellos operan. El papá pertenecía al Committee on the Present Danger, que es el el órgano más fachista que puede haber en Estados Unidos, a la Comisión Trilateral. Pero no me quiero desviar, mi querido Vicente. Perdóname. De la. De Sofía. Están ustedes muy caballeros. Frida Sofía. Como que yo me quedé. Sí, sí. A mí me ha servido. ¿Qué pasó? Algo trama. Y eso que somos los estridentes. Entonces el. Rubén. Ahí lo que estaba detrás era lanzar el la candidatura de de Aurelio Núñez. Ajá. Estuvo tres días sin dormir. Entonces, mentira, es todo ese show. Casi todo el sexenio políticamente. Estuvo sin dormir. No, y nos dejó sin dormir. Nos dejó sin dormir. Entonces, la niña sí existió, pero no la pudieron rescatar. Pero no era Frida Sofía, era otra. A parte que el caso Repsamen. Pero ¿cómo se sabe? Arroja mucha, mucho volcán. Mucho fue. ¿Cómo se sabe qué? Que sí existió la niña, o sea, dice Alfredo. Yo di mi fuente. ¿Qué es? No escuchaste. ¿Qué es cuál? Le dije. Ah, eso te lo dijeron en en el ejército. No, dije el ejército, la armada, estás confundiendo. Ok. Ahora, ¿cómo ves la situación del periodismo actual, Rubén Luenga? ¿Se está cambiando de veras? ¿Se están asfixiando? ¿Se están desesperando? ¿De veras la falta de chayote estará generando una crisis alimenticia en el periodismo mexicano? Mira, yo creo que el periodismo como tal no cambia. El compromiso del periodismo es con la búsqueda, en mi opinión. No, no como muchos dicen que la verdad y cada quien se siente el dueño de la verdad, ¿no? No, no existe la verdad como tal, hay que buscarla. Y el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y creo que ese es el compromiso del periodismo. Y es un servicio social, pero desde que se convirtió en un negocio, la verdad dejó de ser importante, como dice Kapuscinski, ¿no? Dejó de ser importante. Entonces, ves el periodismo, pues no existe como tal el periodismo, sino personas que ejercen, por ejemplo, como existe la medicina, pero existen médicos que la ejercen con ética y existen periodistas que no la ejercen con ética. Existen periodistas que la ejercen con agenda, ¿no? Existen periodistas que no la ejercen con agenda. Como lo veo, que hay que aprovechar ahorita esta alternativa que dan también medios como YouTube, pero también es un arma de doble filo todo lo de las redes sociales. No son benditas en general, también son malditas porque también hay mucha desinformación y los las matrices de opinión pública que buscan fabricar la opinión pública, manufacturarla, están atacando por todos los frentes. Oye, Rubén, pero claro que han cambiado las cosas. Dime tú si no ha de estar. No, no, no. Sudando. Es el viejo periodismo. Un Joaquín López Dóriga que se metió más de doscientos millones. Ah, yo pensé que ibas a decir que se había metido otras cosas. Ahora sí estamos hablando sin censura. Oye, pero acuérdate, viene entre los tres chayoteros oficiales que ha reconocido el régimen, ¿no? Vamos a llamarle, doctor, apapachados. ¿Qué son cuáles? Los, el primero es López Dóriga con una millonada de dinero, el segundo que me extrañó porque superó a su amo, que es Federico Arreola, y el tercero es el mismo Krause. Y luego vienen, hay uno que se llama Roberto Rock, que yo ni sabía que existía, con ocho millones. Chafísimo. Doctor, para que no se sientan aludidos. Sí. Apapachados por la publicidad oficial, porque muchos dicen que la publicidad oficial no es chayote, aunque en los gobiernos pasados se utilizará para. La teledirigida. Ajá. Para presionar, para asfixiar. Yo decía que se han cambiado las cosas, Julio. Por ejemplo, ayer que, ¿puedo decir? Puedes decir lo que quieras, total. Qué chinga le paraste, perdón, al colega de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que no sabía. Se golpea solo. Es que salen a defender lo indefendible. Pero ¿quién? Oye, yo también estoy esperando una investigación fregona. Salina. Sobre. Son gatos de salina. Sobre la riqueza de los X González. Y él fue director, director de artículo diecinueve en México, Darío Ramírez. Es ese reclutamiento o invitación que hace mexicanos contra la corrupción. No, pero ya dijo Andrés que son a favor de la corrupción. Bueno, pero el nombre oficial, digamos, es mexicanos contra la corrupción. Y deberíamos, digo, ya que estamos sentados todos, mostrar nuestra solidaridad firme. Traen a Julio en una campaña perversa. Yo no quiero hacerme la víctima porque traen la propia contra mí. La foto que sacaron. Ajá. Pero es que te da, te da voz a ti, doctor. Le da voz a Luengas, a Ledesma, a todos los que hemos estado aquí, pues cómo no, lo traen en salsa. Rubén, se me hace que entonces hoy me va a ir como en feria después de este programa, ¿eh? ¿Por qué? Pues con todas estas reacciones. No, pero yo sí muero, yo sí quiero replicar, sí hay un, el periodismo antiguo está muerto. Tal como se planteó aquí. ¿Qué defines por periodismo antiguo? Bueno, déjame hablar antes que de. Pero es que hace rato. Tú ya quieres la respuesta antes de que. Pero es que hace rato dijiste que yo represento al periodismo antiguo, entonces por eso. Tú eres el periodismo antiguo. Entonces. Pero te quieres reformar. Entonces, ¿qué sucede? Pero es irreformable. Paseo de la reforma. Mira, hoy el periodismo nuevo, o sea, yo más que nada el periodismo no hay tal. Se llama comunicación. Es decir, hoy el ciudadano comunica con los que se creen comunicadores o los que son comunicados se comunican con los ciudadanos. Hoy ese es el nuevo periodismo. Entonces, todo lo que no es eso, pues es el viejo periodismo, que es a los que hemos citados. Entonces, hoy la ciudadanía participa. Hoy no la puedes dejar de lejos. Luego, las redes. ¿Por qué hoy los youtuberos son más importantes que las televisoras? Y hoy una televisora que quiere crecer con esos modales, pues pues están quebradas. Una de ellas es Televisa. ¿Es en serio eso el poder de los youtuberos, de las redes sociales? Hoy los milenials, que es la mitad del país. Hay uno que se llama Vicente Serrano, otro se llama Rubén Lueñas. Oye, yo estoy emocionado porque. Tú estás en Chicago. De Televisa todavía piden réplica. Ya, ya piden réplica. Pues es que ya nos dieron. Yo por eso dije bueno. Nunca nos dieron los de Televisa réplica. A ti nunca te dieron. No, jamás. Nunca. ¿Nunca has estado en ninguna pantalla de Televisa? Bueno, sí estuve cuando estuve en el programa Eco, pero era internacional. Uh, pero. Y entrando me decían, no hables de la globalización, está prohibido. Ajá. ¿Así daba línea? Sí, sí. Obvio. O imagina, con Jorge Berri, cómo no vas, te van a dar línea. Jorge. Se le dan línea de hit. Aquí tuvimos una, un, un debate con Julio Jorge. Sí. Sí, 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 sí. Jorge también es old fashion, es el viejo periodismo, ya. Pero. Están muertos. Pero hay de veras. Aunque quieran resucitar, están muertos. Viejo periodismo y no periodismo, Rubén. Yo estoy en total desacuerdo con Alfredo, y aparte me extraña que me etiquete de viejo periodismo, ¿no? Durante mucho tiempo lo 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 trae, es la primera vez que lo veo en una estación de radio, después de que lo conocí en Radio Mil, y lo entrevisté mucho para Telemundo y demás, pero no comparto ese punto de vista, o sea, el, 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 el periodismo es la búsqueda de la verdad y transportarla, informarla, comunicarla, de la manera que sea. Que hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías, que hay nuevos instrumentos que pueden favorecer desde el celular, me acuerdo cuando entró el celular y los reporteros podrían, perfecto, hay nuevas técnicas para, para, para eso, pero ¿de qué se trata? Hay quienes se dedican y no, ese es el, el viejo periodismo que ha prevalecido, a manufacturar la opinión pública, a crearla, y desde las escuelas que les dicen, no, tú tienes que ser equilibrado, medido, para equilibristas en los circos, el periodista se tiene que comprometer con esa búsqueda de la verdad, y existe el periodismo. Pero te dices que no existe la verdad. Eh, no, bueno, no, cuando digo que no existe la verdad, es que la verdad no se encuentra, así que va el reportero a recogerla en una esquina y ahí está. No, yo creo que la labor ética del del comunicador es luchar contra la mentira. Ya eso es una ganancia. Dicho de otra forma, está bien. El periodista tiene que ser el el antimentira, ¿no? Así es, tiene que ser antimentira. La alteridad de la comunicación, y hay una nueva comunicación, porque hoy tienes los medios, las redes sociales, donde también hay que decirlo, ochenta por ciento es mentira. Si uno no sabe discriminar, pero uno ya sabe a quién buscar. Es imagínate que yo busque a Tumbaburros, que es el hijo de Calderón. Pero ya está identificado, eso es lo interesante. Los mismos tuiteros, tú que eres un gran tuitero, no, no se identifican de inmediato. Dios, el que te gusta, lo vas a seguir. El que no te gusta, no. Y eso se me hace maravilloso. ¿Sabes qué? Eso no se daba con la televisión. ¿Sabes lo que más le ha dolido a la sociedad mexicana? La venta de un periodismo imparcial cuando está totalmente cerrado. No existe, no existe eso. Y uno tiene que decirle a la gente, oye, mi postura es esta, es mi opinión. Yo creo que es utópico eso de la imparcialidad, les soy sincero, porque todos tenemos una sala de redacción o una visión con la que escoges qué es noticia. Para empezar, en un noticiero tú defines qué es noticia y ya es subjetivo. Pues sí. Entonces, creo que la gente tiene que exigirle a los comunicadores, a los televisos, a los aztecos. Bueno, es lo que hacen los tuiteros. A los tuiteros, a todos. Los facebookeros. Le exigen al comunicador, a ver, ¿qué dijiste? Y ¿qué hacen los cobardes? Te bloquean. Periodismo imparcial y equilibrado. No existe el periodismo imparcial, ni equilibrado, ni objetivo, ni objetivo. O sea, tú no puedes desprenderte de la subjetividad a un determinado evento y retirarte completamente de ella, como si fueras un científico de la química, de la biología, etcétera, y no verlo aquello. Volviendo a citando a Kapuscinski, decía... Es all fashion, Kapuscinski. Para mí no, para ti. Totalmente. Respeto tu punto de vista, no lo comparto. Él dice, una mala persona no puede ser buen periodista. Tiene que ser una buena persona porque tiene que tener empatía de aquellos seres que sufren, que estás cubriendo, de la mentira, o los víctimas, por ejemplo, de toda esta intoxicación mediática que ha sufrido México, que ha tenido más influencia, que la Secretaría de Educación Pública, la televisión. Hemos aprendido, y también de ahí vino la colonización de las conciencias, desde Estados Unidos, desde que veíamos combate, los intocables, nos han venido metiendo una colonización de las conciencias. Y como decíamos la otra vez en casa del doctor, decodificar eso, desarmar esa intoxicación mediática que ha sido brutal, pues a muchos no les conviene porque no quieren radioescuchas inteligentes que a través de las nuevas técnicas puedan participar en el mismo periodismo con nuevas tecnologías y cuestionar lo que decimos. O por lo menos apagarle o cambiarle. Yo por eso, dentro de ese periodismo, siempre le digo a la gente que cree en mí, le digo, no crean ni en mí. Vean si lo que les estoy diciendo es correcto o no, porque hemos vivido en un país de mentiras y en un mundo de mentiras. Oye Rubén, déjame, ¿puedo meter gol, Julio? Todos los que quieras. Ayer nos reunimos, ¿cuándo fue ayer o antier? Tú que eras este, que eres goleador. Bueno. Ya te volviste. Espero. Yo creía que eras portero. Bueno, sí lo fui. A ver. Portero de fútbol. Doctor, ¿qué va a decir la gente? Estuvimos en la casa del doctor Jalifi y transmitimos a través del canal de tu servidor Sin Censura Media una plática y creo que todos quedamos conformes o en acuerdo. Algo que decíamos, que el mexicanismo dejó una intoxicación en México, incluida los medios de comunicación, y que ahora lo más importante sería la desintoxicación de la política, los medios de comunicación, estas cosas. A mí me pareció formidable este concepto de la desintoxicación de México. Bueno, no, porque yo les di mi experiencia como anterior, bueno, ¿cómo sería? Residente de psiquiatría, que reconozco el área mental, bastante, que no la aplico en mi cotidianidad, porque Dios mío, ardería a Troya, porque soy muy ético en eso. ¿Qué pacientes aceptarías? ¿Cómo? ¿Qué pacientes aceptarías? Imagínate, imagínate. A Felipe Cácero. A Fox. A Fox. A Fox. Al mismo, a tu peor enemigo, lo tengo que recibir, pero ¿sabes qué? De antemano le digo que no venga porque no tiene curación. Bueno, a lo que quiero llegar. ¿Cómo? A Fox. Por eso ya hablamos de Fox. Ajá. Entonces, el, 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 eh, a lo que quiero llegar, que era un punto clave. Ajá. Por esa cuestión psiquiátrica. En psiquiatría, eh, cuando tú, eh, tratas a un adicto, eh, o a un intoxicado, se maneja la técnica del destete. Es decir, no lo puedes quitar de inmediato, es decir, no creamos que nosotros porque llegamos, ya, eh, acabaste con el viejo régimen y los viejos periodistas ya muy carcomidos. No pasa, no, ahí están, quieras o no. Eh, la cuatro T, yo siempre lo manejo, es T de transición. Incluso ayer cité la frase, creo que ya se van a aburrir con ella, que a mi juicio este régimen tiene un pie, eh, como decía Gramsci, en el viejo régimen que no acaba de morir, y tiene un pie en el nuevo régimen que no acaba de nacer. Entonces, lo mismo está sucediendo. ¿Cuál está pisando más fuerte? Él, ahorita, fíjate que eh, ha sido difícil mover el pie del viejo régimen, eh, no ha sido fácil, porque además el viejo régimen tiene conectividad con Wall Street, ya lo viste, Ramón Cosío, oficina en Houston, junto a Halliburton, y desde esa oficina estaba operando todos los juicios de amparo del grupo de Claudio X González, Claudio GG, no sé cómo se dice GG, porque yo me maté risa, por eso me acuerdo de él. González Guajardo, me dicen que es GG, bueno, pero yo por la risa es GG, digo, para que compartamos eso. Entonces, estaba él manejando. Notese su sarcasmo. Todas las. No, es que no se rieron a la primera, tuve que insistir. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Siguiente, maneja los amparos, ¿no? Ajá. Etcétera, etcétera, entonces, te das cuenta, oye, que el viejo régimen sigue operando, y fuerte. Rubén, ¿cómo ves al viejo régimen y al nuevo régimen? Este, al viejo régimen y al nuevo régimen, lo acaba de decir de alguna manera, lo que tiene que morir no ha muerto todavía, lo que tiene que nacer realmente no tiene, no ha nacido todavía. Tiene que haber, si se habla de una cuarta transformación, concepto que yo a veces me cuestiono, con toda honradez y con toda legitimidad, tengo derecho a decirlo, ¿no? Me lo cuestiono a la luz de la historia. Cuarta transformación, bueno, implica una transformación en todas las áreas, en la educativa, en la económica, y en todo lo que se pueda abarcar. Hasta ahorita, uno de los grandes requerimientos de la sociedad mexicana es el poder salir a caminar tranquilo, o sea, la seguridad es una cuestión fundamental, y si bien es cierto, he dicho, no se puede frenar una locomotora que viene a toda velocidad que nos dejó, principalmente los gobiernos neoliberales, con todos sus problemas, donde se descuidó una educación real para los mexicanos, cultura, etcétera, no se puede frenar y decir, ya llegué yo, ya aquí está, se tiene que hacer los primeros pasos para una transformación, y se tiene que cohesionar dentro de la pluralidad del país, dentro de las diferencias que hay entre derechas e izquierdas, tiene que privilegiarse el poder coincidir en algo. Los mexicanos que verdaderamente queremos a México, sin protagonismos, sin narcisismos, sin egoísmos, pensar que es la casa común de todos, y ni modo que no puedes crearte un paraíso estando rodeado de infiernitos, y eso está ocurriendo en México. Hay quien dice, pues todo está muy mal, pero yo estoy muy bien, o estoy en mi zona de confort. No es nada más los periodistas, sino la sociedad misma, a la cual siempre le digo, la democracia no es que hayas votado por quien sea y ganó, y tú digas, yupi, vámonos, bravo. La democracia es que tengas una participación real y pensante, crítica, que es lo que los medios de comunicación no quieren hacer. Fíjate, lo que dice Rubén es muy importante esta mañana en el programa, hablábamos de la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a, creo que fue el corresponsal de Excelsior, que le preguntaba qué piensa de que le frenaron. De Marta Sagún y Vicente Fox. Digo, para hablar claramente. ¿Qué piensa de que le frenaron en el Senado esto de la revocación del mandato? Y él dice, pues no sé a qué le tienen miedo. Me han, lo han tapado por todos lados, que si es antes de la elección, que si es después de la elección, que si es en la misma boleta. Y llegué, mi lectura, me corrigen si piensan diferente. Llegué a la conclusión de que en la oposición están temblando de la posibilidad de que el ciudadano se dé cuenta de que sí, su opinión, sí es importante. Que en esta democracia participativa se despierte el ciudadano, la importancia de que en esta cuarta transformación sea el ciudadano de abajo, el ciudadano de a pie, el que mueva las cosas. Y si en esta revocación de mandato el ciudadano sale en masa, así como los 30 millones que votaron por López Obrador, cuidado con esa oposición que se ha, que ha quedado exhibida contra la facturación falsa, contra las reformas. Bueno, el PAN defendió y los empresarios de Coparmex defendieron las facturas falsas. Y yo siempre comenté, pues cómo no, si de ahí viene su financiamiento. Cuídate qué grave. Ahora un momento como este que se está viviendo y de pronto entra al escenario como un debate mayor el hecho de el papel de los jóvenes y del movimiento guerrillero en la historia de México. Esto a mí me parece que más allá de Pedro Salmerón, más allá de sus dos palabras, los incidentes burocráticos, administrativos, laborales de ese tema, me parece que ha sido como el punto de arranque de una campaña de la ultraderecha y de la derecha mexicana en busca de una bandera que permita seguir ahondando la división nacional y que les coloque a ellos con una etiqueta de generar una repulsa a ideas de que puede establecerse el comunismo, el socialismo en México. ¿Qué lectura le das a esto, Alfredo? Mira, es muy sencillo porque lo mismo está pasando en Estados Unidos. ¿Cuál va a ser uno de los ejes de campaña de Trump? Atacar al comunismo, el socialismo, el grupo squad de las jóvenes progresistas encabezadas por Ocasio Cortés, las tildas de inmediato Trump de comunistas, pero eso es real, es decir, no son comunistas, obviamente. Pero aquel día hacen un sondeo en Estados Unidos donde por primera vez los millennials, por eso es importante, sí cambió la comunicación porque hoy los millennials ya están participando, están participando con sus teléfonos, con sus celulares y no ven televisión. Fíjate, yo por ejemplo en mi clase, yo tengo millennials, yo doy clases de posgrado en la UNAM. Pregunto siempre, ¿quién ve televisión? Levante la mano. Dije, no les bajo la calificación, por supuesto, por ver televisión. No, pues no, no lo sientan, por favor. Es más, los gratifico y nadie levanta la mano. Fíjate qué interesante fenómeno. Entonces, mira, lo de México también hay que ver, hay que hacer la autocrítica también, Julio. Hay un grupo de izquierda, yo lo le llamo de jacobinos trasnochados. Por ejemplo, dice Salmerón, a mí me amenazó de muerte. Ahorita estoy pensando si le meto en un juicio penal, pero espero que no le ayuden también en el juicio. Me amenazó de muerte, digo, incitó a que me asesinara. Es decir, él es un criminal con su etudinario y congénito. Lanza esto, ¿a quién le sirve? Pues le está sirviendo al grupo Monterrey. Te pusiste de pechito para que te golpee el grupo Monterrey. Yo así la veo. Voluntaria o involuntariamente. Es muy tonto. Él es muy tonto. Mira, el mismo Andrés Manuel lo dijo, no en esos términos, pero si lo traduces bien, que haga historia y eso que la hace pésimo, es monotemático, nada más con Pancho Villa y no lo ha hecho bien además. Que no se meta de funcionario. Cuando tú eres funcionario, no puedes dar la línea tipo Taibo o tipo su entenado, que es este Salmerón, a decir cómo tiene que pensar el régimen o cómo tiene que pensar Morena. Eso es muy grave también. Es decir, no está la ideología de Morena. Mira, yo soy cofundador de Morena. Ellos no lo son. Ni el dominicano, lo digo con responsabilidad, Díaz Polanco, ni Salmerón, ni a Taibo los vi cuando se fundó Morena. Y ahí estaba yo. Ahí está la lista. ¿Quiénes están más en esa lista de jacobinos trasnochados? No, pues estos dos son los que han hecho. Martí Batres, todo su discurso. Entonces, ¿qué sucede? Morena tiene que entender que es una coalición y es muy sencillo entenderlo. ¿Quién es el jefe de gabinete del presidente? Poncho Romo. ¿De dónde? ¿Qué es Poncho Romo? Defínelo. Conservador. Te lo da Usúa. Bueno, nace en San Mateo junto a Satélite, pero luego se casa en Monterrey, etcétera. Él es el que dialoga con los empresarios. Claro. Rubén, ¿cómo ves todo este asunto de esa discusión ideológica respecto a este tema? Primero que nada, tal vez no te guste, pero me gustó tu videocharla de ayer y la manera en que respondiste a las personas que ya te ubicaban como miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre y que te apresaron. Y no te hemos dejado de hablar. A pesar de eso. Estuvo excelente. Muchas gracias. Y para quienes no la vieron, ojalá la puedan ver porque me parece fundamental. Muchas gracias. Y el plan que te pusieron ahí para restarte bien chavo a los 20 años, en un país donde evidentemente había una dictadura, donde había un sistema dictatorial de partido y donde generó espacios para que en determinadas áreas hubiese personas y jóvenes que pensaran en esa opción. Evidentemente yo en lo personal no creo en esas opciones para México, ni antes ni después. Hubo una brutal represión, pero acababa de ocurrir lo de la Revolución Cubana. También luego tuvimos el 68. En fin, había una situación propicia para que jóvenes idealistas, etcétera, y con un entorno internacional, música de protesta, en fin, optaran en un momento dado. Pero si no lo sé, voy a calificar si de valientes o no, pero tampoco ni de buenos ni de malos, sino que eran el resultado, el producto de una sociedad injusta, estructuralmente injusta, que hasta la fecha la tenemos, que ha transitado hacia una democracia pegadita todavía con alfileres, con una gran tentación autoritaria en México. Y eso es lo que pienso, que ahorita la juventud esta se tiene que poner las pilas porque no todo lo que circula en los aparatos, muchos están en los videojuegos, muchos están en la pornografía, chavos atrapados en la adicción de la pornografía por la tecnología. Por eso digo, es un arma de doble filo, no que desaparezca. Pero como todo en la vida, es cómo se utilizan esas herramientas. Yo sí percibo, Julio, una campaña de los ultraconservadores o conservadores que va de la mano con él. Vamos a partir de la madre a la cuarta transformación de Fox. Eso es gravísimo. Debería de investigarse. Pero no tiene nada que ver. En Sonora, a partir de la madre a alguien es mandarlo matar o ponerle una... Sí, Vicente, pero tengamos cuidado. Tú hablas y dices que fueron jóvenes valientes quienes matan a Eugenio Garza Asada. Estás diciendo una opción, está bien, es válido, no lo digas desde el gobierno. Y luego afuera y tiene todo el derecho. Alfredo, ¿qué piensas? Que los jóvenes que optaron por la vía armada fueron jóvenes valientes No quiero entrar a eso. ¿Pero por qué no? No, porque quiero acabar mi frase. Entonces, ¿qué sigue? Pues vas a tener una reacción. ¿Cómo vas a tener la reacción del Grupo Monterrey? Que es todopoderoso todavía. Y consta que yo he sido muy crítico del Grupo Monterrey, porque lo hemos salvado por no sé cuántas veces. Pero entonces estamos siempre rehenes de lo que opine el Grupo Monterrey. No es de lo que opine. De lo que actúe. Entonces somos rehenes del otro grupo que opina. Vámonos a matar a empresarios. Taibo lo dijo. Hay que llevar a los empresarios al Cerro de las Campanas, matar Slim y matar a Arambuzabala. ¿Matar a Slim no dijo? Ahí estaba Slim. ¿Matar a Slim? Bueno, al Cerro de las Campanas. Sí, por eso. No era ir a rezar. ¿E históricamente no debería haber un Cerro de las Campanas? Sí, pero tienes que definir. Bueno, entonces díselo al presidente, defínete. Defínete. ¿Y crees que fueron jóvenes valientes quienes optaron por la vía armada? No me meto en eso porque yo sí sé qué pasó. Pero es fundamental entrarle. No, te voy a decir por qué. Mira, yo siempre estoy con los jóvenes y soy un lector permanente de Albert Camus, el hombre rebelde. Ajá. Esa es mi tónica. Y cuando hay una injusticia, si la justicia no repara el daño, tienes el derecho ilegítimo de rebelarte. ¿Y en este caso concreto en México? No, no lo sé, porque tengo otros datos, mi querido. Digo, tampoco me lleves a donde me quieras llevar. No, por eso lo estoy diciendo. A ver, yo te la digo también. Déjame darte mi versión. ¿Jóvenes valientes o no? Ahí va. Depende. Te voy a decir por qué, porque todo es relativo, no es tan absoluto. Sí, bueno, todo es todo. Todo, así, todo es relativo. Los usa Echeverría. Porque traía su pleito. Una cosa es la infiltración. Hay datos, hay datos. Sí, infiltrados están todos los movimientos en México. Bueno, los Echeverría los usa, deja ser, él sabía lo que venía, deja ser y obviamente traía su pleito con el grupo Monterrey y empieza toda la liquidación, pero nada más no fue un empresario. Mira, entonces tienes que entrar a una definición. ¿Qué quieres? ¿Quieres que hayan empresarios en México o sí o no? Yo sí quiero que hayan empresarios emprendedores, no el viejo empresariado mexicano de coyotes. Pero ese es el que persiste y el que está trabajando. Bueno, ese hay que, hay que combatirlo. Por ejemplo, ¿qué está pasando con Andrés? Que da, sacan lo del SAT a cierto punto, pero no los persigues. Es decir, tienes que, ya, tienes que empezar a pagar tus, tus culpas. Es decir, infringes la ley, o si no, vamos a hacer una gran amnistía, ya no hay culpables en México, nacemos desde cero y no pasó nada. Bueno, tienes que implicar en eso el SAT, tienes que implicar las facturas falsas. ¿Cómo puedes aceptar eso en un país serio? Entonces, todo va, vamos a recurrir para todo a la fuerza armada. Todo eso lo tenemos que repensar, es digno de un debate. Los verdaderos cambios no son revolucionarios. ¿Cómo? Los verdaderos cambios no son necesariamente por revolución. Sí, obvio. La revolución no es violencia. Pero, ¿tú crees que Taibo y Salmerón van a hacer la revolución en México? No, 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 yo con Taibo y con Salmerón no. Un español y Martín Buitres va a hacer la revolución. Déjame carcajear. No, 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 no. Necesariamente la revolución es armada o violenta, ¿no? Pues es que... Andrés se ha manifestado contra la no violencia. Ahí hay una contradicción dentro de su gabinete. Ajá. ¿Cómo puedes tener a alguien en tu gabinete que dice, vamos a fusilarlos en el Cerro de las Campanas? Y tener a Alfonso Romo y a Germán Martínez en su momento. A ver, dímelo. Y hacer alianza con el pez. No, no. Si son las grandes contradicciones. Exacto. Así es. Entonces, ¿de qué revolución estás hablando? Andrés se pronunció por la no violencia. Él es gandiano. Albiertamente. Acuérdate que él es alumno del padre Abelino Cortés. Están a favor de la no violencia. Bueno, vamos a entrar a la... Usando los términos aquí de Vicente a los chingadasos. ¡Vamos! ¡Vamos! El rupestre, como me dice. No hay problema. Tú le entras a los chingadasos. Bueno, ya tengo setenta mil años, pero me puedo poner de... Oye, me voy de lado, Vicente. Sí te lo garantizo. Déjame regresar, si me permites, Julio, a lo que decía. Más allá de los valientes jóvenes de Salmerón y que defiende además Gerardo Fernández Noroña, que le provoca casi que lo agarren a trancasos en la Cámara de Diputados. Ajá. Yo quiero regresar a lo de la campaña y de elevarle el tono cada vez más al discurso. Pero es diferente lo de Gerardo y Salmerón, me vas a perdonar. No es equiparable. Nosotros hacemos a veces comparaciones que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Gerardo es un legislador. En la Cámara Legislativa pueden decir lo que quieran. Y ahí se equivocó el PAN de irlo a agredir. Para eso está la Cámara. Pero Salmerón es un funcionario de quinta menor que quieras o no está en el Poder Ejecutivo. Son cosas diferentes. No son comparaciones. A Gerardo ahí hay su responsabilidad. Pero hay que reconocerlo. Él es legislador y me vas a perdonar, Julio. Tiene todo el derecho de decir y estar con quien quiera. Pero si yo aunque te perdoné, yo estoy de acuerdo. Bueno, déjame más luego. Tiene todo, pero no se la... Fíjate, como matizo, por eso te dije relativo. Yo a Gerardo se la acepto. Pero no se la acepto a Salmerón. De acuerdo. Pero yo la pregunta que sigo haciéndote es respecto a los jóvenes valientes que optaron por la lucha armada. Por eso tú... Que es un episodio histórico. Bueno, vamos. Que requiere... Vamos a ir en la lucha de Andrés Manuel, que es la no violencia. Sí. O vamos a la lucha de Taibo, que ni siquiera es mexicano. No, pero... No, no hay que definirse. Taibo, digo, yo propongo, dejemos de lado a Taibo ya... Son los que están incitando. Tú lo citaste. ¿Tú citaste a Salmerón? Ay. Sabes que me tomé el café y me dio un dolor así tipo... Bueno, dejemos entonces mientras, si quieres, que le entre aquí. Puedo buscar una entidad. Sí, sí, en eso estamos viendo. Miren, ¿qué les parece si hacemos una pausa comercial en este momento que está justamente... Ahora aquí va a hablar de Animal Político. Eso, ese es el chiste. Justamente, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. La ciudad es donde se reproduce esta señal. Nuestro compañero Rubén Luengas ha tenido pues un pequeño contratiempo, se ha sentido un poco mal, cuestión de agruras y le hemos pedido amistosamente y el Estado de acuerdo en que repose, descanse, para que no haya... vamos a ver ahorita, creemos que no es una cosa complicada, si lo deseamos, y así estamos seguros que será, pero ha preferido dejar un momento la mesa, así es que vamos a tener que sobrellevarla nada más con Vicente Serrano y con el doctor Jalife. Oye, que regrese para cerrar, ojalá pueda regresar para cerrar, Rubén. Sí, 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 claro, claro, con todos los deseos de que... No nos... no vamos a poder llenar los minutos que nos quedan, ¿no? ¿Por qué? Pues no hay material. No hay... no, no, no. Como que no es lo que sobra. Mira, yo propongo lo de Ramón... lo dije... Adelante, por favor. ...Ramón Porcio, por una sencilla razón. Se me hace gravicisísimo. Y eso muestra la urgencia de la reforma judicial. ¿Escuchaste lo que dijo Arturo Saldívar? Hablando del fuero y eso. A ver, cuéntame. ¿Por qué los jueces tenemos que básicamente tener privilegios que no tiene el pueblo? Cierto. Y Arturo Saldívar está comprometido con la reforma al Poder Judicial. Ya que le vas a entrar al tema de Cosío, los jueces, los magistrados y los ministros... México debe aspirar a tener a los mejores magistrados, a los mejores ministros y a los mejores jueces. Y hoy en día, me voy a echar al agua, creo que no los tenemos. Claro. Hay un relajo en el Poder Judicial que está deteniendo la transformación. Desgraciadamente, desgraciadamente, a mí me tocó un caso específico, el del presidente del Tribunal Superior de Justicia de México, que es un ampón, lo digo abiertamente, y es paisano mío, para que vean que no nada más, ya ves que nada más ataca a los judíos, no es cierto, igual a los libaneses. ¿Paisano de Yucatán o de Libra? No, de aquí, de Mérida, de la Ciudad de México, que fue secretario de Finanzas de José Francisco Ruiz Mació, y le robó todas sus propiedades a José Francisco Ruiz Mació, que se las había robado. O sea, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que se llama Edgar Elias Azar, que no fue escogido, bueno, lo pusieron ahí, tú sabes por qué motivos en Holanda. Pero ahorita anda mal, no quiero hacer leña de árbol caído, sé que está en fase terminal, pero no puedo dejar de citarlo, porque no puede ser que un personaje de esa calaña presida la justicia en la Ciudad de México. Ahora, no he tenido la misma experiencia con la Suprema Corte. Yo creo que hay ministros muy probos, con B grande, hay ministros de primera, hay jueces, por ejemplo, este fiscal... Y está Medina Mora. ¿Está Medina Mora? ¿Vas escribiendo y está Medina Mora? No, ya hay dos más, pero oye, pero tengo dos casos ahorita, no quiero que tomen represalia. Sí, porque México es así, por desgracia, ¿no? Entonces, yo creo que hay jueces de primera, está este fiscal que cayó a la Rosario Robles, ¿no? Oye, es maravilloso ese personaje, no nos acordamos de él, yo por desgracia no me estoy acordando de su nombre. Luego salen que el juez, que es sobrino de Dolores Padierna, ¿no puede haber alguien decente? Claro. Eso es independiente de que su mamá sea hermana de Dolores Padierna, eso es otro tema, si no todos vamos a cargar culpas familiares, ya está peor que en la época de la tragedia griega. Oye, como vienes de la casa de Edipo el Rey, ¿no? Pues todos somos malditos, no podemos caer en eso. Y mientras tanto, por ejemplo, Peña Nieto tranquilo, Murillo Karam declarando, toda una serie de personajes oscuros de esta historia, tranquilitos y en su casa, Vicente. Y yo recuerdo a otro personaje, yo no tengo nada personal, Dios me libre, pero Osorio Ochoa, ¿por qué nadie habla de Osorio Ochoa? Osorio Ochoa fue el secretario de gobernación durante estos años. Le han sacado cosas, ¿no? Le han sacado cosas. Le han sacado cosas a su pareja, digo, en el gobierno obviamente, Eugenio Imas, ¿no? Que nunca supimos cómo llegó, porque no tiene credenciales para haber estado en ese lugar. Doctor, a ver, hablan, incluso los corresponsales le preguntan al presidente, le preguntan al subsecretario y al fiscal especial. ¿Van a mandar declarar? ¿Van a llamar a declarar hasta Peña Nieto? Bueno, yo me imagino que también van a mandar declarar o llamar a declarar a Osorio Ochoa, que fue el que avaló, el que promovió esta verdad histórica que se cayó a pedazos. Porque si el discurso que hoy entendemos del sexenio anterior es correcto, pues antes el presidente movía la procuración. Bueno, pero hoy se puso la camiseta Andrés Manuel de Ayotzinapa, ¿no? Pero aquí hago yo un paréntesis. A petición de los propios familiares. Lo cual es excelente. Sí, pero no estemos nada más en la coreografía. Es decir, una cosa es la coreografía, que Andrés es genio para eso. ¿Primer bailarín? ¿Cómo? ¿Primer bailarín? ¿Quién es Osorio? Andrés Manuel en esta coreografía. Andrés Manuel Paz era primer bailarín con Osorio Ochoa. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar, que es fundamental, ya hablé de un juez, me voy otro. Morales Lechuga, el caso de Morales Lechuga. Oye, lo cita en su juicio, en el juicio del Chapo. Oye, lo citan que recibió una cantidad millonaria en dólares. ¿Quién lo ha citado? Oye, luego aparece que él es el notario de una casa que todavía no se escritura, está muy raro eso, eso lo leí en la jornada, así que somos corresponsables, ¿no? Ahí salió la nota, donde no está escriturada y cobras por no escriturar, no entiendo qué pasó ahí. ¿Cuál, cuál? La casa del chino, de Shen Liyong, donde había Morales Lechuga. O sea, aquí te damos datos duros, aquí nos estamos jugando, Julio lo sabe, por eso me invitan más una vez cada 10 años. No, doctor, Julio es el que siempre ha desocupado. Cierto, cierto, cierto. Bueno, si tenemos estos casos. Sí. El de Ramón Cosío. Bueno, y tenemos buenos jueces, y tenemos buenos magistrados, y tenemos ministros comprometidos con México, ¿por qué no hablan? Es lo mismo que... Tiene miedo. Ahí está la cosa. Pero yo creo que es el sistema mafioso en el que vivimos, que hace que no se puedan decir las cosas y que no pueden. Es lo que cuando decían que José Antonio Meade era un hombre respetable y honorable, y que el que nunca vio, el que nunca se enteró, dices tú, oye, estamos ante un sexenio plagado del triángulo vicioso, como le dice Rafa Herrera, nuestro corresponsal en Palacio Nacional, simulación, corrupción y... ¿qué es otra? Ah, y la impunidad. Y tú no viste nada siendo un funcionario. Si la impunidad es peor que la corrupción. Porque si tú atrapas a un corrupto y no se lleva su castigo que se merece de acuerdo a la Constitución, entonces, ¿para qué sirve condenarlo? ¿Hubo pacto de impunidad para que llegara López Obrador y por eso no se toca a nadie del gobierno anterior? Mira, ayer yo lo comenté. Me llama la atención que nada más los enemigos de Videgaray, conste, enemigos de Videgaray, los estén persiguiendo. O sea, Lozoya, enemigo de Videgaray, Rosario Rogles, enemiga de Videgaray. ¿Y por qué no tocan a nadie del pan? Pues sí. Hasta ahorita yo no he visto que toquen al pan, ni al locuaz de Fox, aunque yo creo que sí, Andrés es muy inteligente en el timing político. Yo creo que va... Lo que va es que también tienes que reformar la Constitución, porque los presidentes de México son inimputables. Y si no es Estados Unidos, a veces nos confundimos con el impeachment de Trump y que en México vamos a hacer lo mismo, o lo mismo que en Perú, donde ya hay tres enjuiciados y uno suicidado. Todavía no llegamos a ese nivel en México. La pregunta es si después de dejar el poder no han cometido otro tipo de actos punibles esos mismos expresidentes, porque finalmente es cierto que no se les puede procesar por lo que hayan cometido ahí. Yo sospecho que sí, de otra manera no hubiera salido con gorra y con peluca Peña Nieto. Perdón, es de un nivel de frivolidad y de lo superfluo característico de la presidencia de Peña Nieto. Fox bajando a desayunar en pijama. Sí, hace meses. Pero el punto es... Sí, perdón, adelante. Perdón, Julio. Es que a eso lo que estás diciendo, yo rescato la carta que hizo el presidente López Obrador que le ayudara a leer Jesús Ramírez Cuevas hoy en la mañanera. Que me parece una hermosa carta de López Mateos. Te lo mencionaba y tú me hacías, no, no, la quiero leer porque habla de los traidores a la patria. Y un presidente, los expresidentes, sí se pueden juzgar, tengo entendido, salvo que ustedes me corrijan, por traición a la patria. Yo sabía que eran inimputables. No, no, por traición a la patria o por delitos graves que fuesen cometidos. Así es. Mira, quiero, quiero, si me permiten, porque esto sí, creo yo, importante, dice, el discurso, la carta del presidente Adolfo López Mateos, con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica que él decretó. Además, fue un gran presidente López Mateos. Híjole, ahí sí discutimos. A ver, la izquierda. Rubén Jaramillo, represión al movimiento médico, represión al movimiento ferrocarrilero, un abandono y una frivolidad. Era Adolfo López Paseo, se la pasaba viajando. Pero, corrijo, era un gran presidente frente a los otros del PRI que siguieron. Ah, bueno. Estuvo Ruiz Cortines, que fue un ejemplo de prudencia y de manejo más cuidadosamente. Y lo menciono porque el presidente dice, o sea, le gusta, lo pide en la mañanera. Dice, pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica, pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. ¿A poco la leyó entera, Andrés Manuel? Sí, Jesús Ramírez Cuevas. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Y quiero hacer otra referencia. Pero está bien, pero esa carta se la deben dar a Peña, que es mexiquense, como lo fue López Mateo. Aunque dicen que fue guatemalteco, ¿no? Claro. Sí, pero habla de... ¿Igual a Manuel Bartlett deberían de leer esa carta? A muchos. ¿Qué opinas de Manuel Bartlett? Mira, yo tengo otra hipótesis. Yo creo que él se redimió hasta cierto punto con su postura nacionalista energética. Ahora, ¿por qué le están sacando esto? Yo te, ahora el que te hace la pregunta soy yo. ¿Tú crees que Loretito y su ayudante tienen la capacidad de investigar 12 empresas de Bartlett y 23 casas? No sé, pero yo lo que... ¿Es filtraron la información? Claro. Pero el periodismo está lleno de filtraciones. Y de infiltrados. La filtración es un mecanismo válido del periodismo. ¿Podría regresar a los traidores a la patria? Nada más para cerrar esto. Los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica. ¿Y qué año fue la carta? Por si quieren un socio extranjero. Ahorita te digo. En México la constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad, propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Yo pregunto. Pues tenemos muchos traidores a la patria. Y entre esos, los que le apostaron a la reforma energética. ¿Quién aprobó la reforma energética? ¿Quién avaló la reforma energética? ¿Prián y el PRD? Bueno. ¿El PRD hecho un cabal? Yo sé que el presidente no se quiere empantanar en juicios a expresidentes. Ni quiere regresar. Él quiere seguir con el perdón, sí, olvido o no. Entonces esta carta, ¿cómo la entendemos? ¿Por qué no se aplica, Vicente, lo de la traición a la patria? ¿Por qué no se aplica a Peña lo de los 43 desaparecidos? Que es una traición a la patria. ¿Qué queda en este momento? ¿Qué lectura tienen de lo que está pasando en estos momentos con el asunto específico de los 43? Que hoy se cumplen cinco años. Mira, se me hace que hay una discriminación muy selectiva en número, en personas, en presidencias. ¿Por qué nadie toca el tema de los 49 niños de la guardería ABC con 106 heridos del 5 de junio de hace 10 años? Bueno, si lo han tocado, ¿no? No, pero el 43 nunca. Es desproporcionado. Y mira que soy sonorese. Yo, Russia Today, me dio media hora y hablé que era en Moscú, pero no en cualquier lado. En Russia Today y en Moscú. Y fustigué que era una barbarie. Es decir, no puede ser que eso suceda en México en el siglo XXI. No lo puedes aceptar. No puedes aceptar que maten a tus jóvenes. No puedes aceptar que maten a tus alumnos. Yo soy profesor. Me duele. Pero tampoco puedo aceptar que maten a nuestras niñas. No puedo aceptar Repsamen. No puedo aceptar muchas cosas. Me estás preguntando mi opinión, Teladio. Pero estamos en ese... Y lo hemos platicado. Estamos en ese baile. Estamos en la transición. En la transición. No es fácil. Mira, otra cosa. Que no garantiza. Y puede haber una regresión. Bueno, ya lo dijo el Financial Times. ¿Viste? La amenaza del Financial Times. El eje Rocha y Soros con Wall Street, los tejanos, gasolineras, amenazando a cada rato descalificando a México. ¿Y qué dice el Financial Times? Que créeme lo que lo leen los inversionistas. ¿Qué dice? Si sigue con su necedad, porque él habla que es necedad, the leftist president, el presidente izquierda, así le pone. Discutible. Así le pone. Bueno. No va a haber 4T. Si no viene el juicio del mercado, que le va a dar una 5T. Es durísimo ese mensaje. Vamos. Voy a aprovechar para hacer una pausa comercial, porque ya está bien de salud recuperado Rubén Luengas, quien va a hablar de aquí hasta el final en compensación de todo lo que no pudo hablar. Yo quería hablar de mal político, hombre. Yo quería hablar de mal político. Vamos a hacer una pausa. Sintonía, la noticia más interesante es que ya está con nosotros Rubén Luengas, luego de una pequeña pausa para efectos de tomarse un tecito y recuperar la sonrisa y la actitud, mi querido Rubén. Un tecito y un antiácido y gracias a la doctora muy amable. Ya me tomó la presión, está bien. Ya me tomó el corazón. Todo está muy bien. Dinos el tema que quieras, si quieres hablar sobre la salud de la república. No, pero ¿en qué quedaron más o menos? Como persona me da pena, la verdad me da pena como persona, porque le veo muchas carencias y me da mucha pena también que haya sido presidente de México, porque creo que quedó a deber una transición. Pero personal no tengo nada, yo no tengo odios ni que odio a personas ni nada de eso, pero me parece que es gravísimo lo que recientemente dijo de que vamos a darle en la madre a la cuarta transformación, lo cual no hablo como vocero de la cuarta transformación, no lo soy, soy periodista y si tengo que decir algo en contra de la cuarta transformación, lo diré según mi conciencia. Pero dicho lo cual, esto sí me permite ser que la mayoría de la gente estuvo diciendo, resulta que está loco, que está marihuana, ese tipo de cosas, se hicieron memes. No, me parece que si esto tú lo dices o lo dice Clinton, verdad, y va a una cuestión del partido, dice le voy a dar en la madre. No, 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 es gravísimo. Esto tendría que ser, eso se llama sedición y se tendría que investigar porque efectivamente puede pasar desde, ahora dirán, es absurdo. Bueno, si lo que quieren hacer es ganarle electoralmente en las urnas, como él ganó cuando llegó al poder, que lo haga, que lo intente. Se está juntando con Alito, este de Campeche, se está juntando con el que le dijo que era un tonto, con los chuchos, en fin. Es un gobierno legal, es un gobierno legítimo, está insultando como lo hizo también él desde la presidencia a sectores mayoritarios del pueblo de México, que les está faltando el respeto, que haga todo lo posible por ganarle en las urnas y si ya lo aceptaron en el PAN. Pero yo creo que tendrían que investigarlo, creo que tendría que haber una investigación y sentarlo ante un juez y decirle, ¿qué quiere usted decir? Porque este cuate gobernó más para los intereses extranjeros, cuando llegó al poder fue gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. Es la verdad, dejó el mismo proyecto, tenían la agenda de entregar los recursos de México, ¿verdad? Y si llega un gobierno que quiere evitar eso, o quiere recuperar algo de lo perdido, lo ganado, bueno, que no sea cobarde y que lo haga democráticamente. Para ir en el incremento, para ir históricamente en calendario, Vicente, ¿qué opinas de Calderón y su esfuerzo de hacer su partido, su participación política? Me parece lamentable. En algunos lugares no ha tenido ni quórum. La verdad es un esfuerzo que dibuja, que nos muestra quién es Felipe Calderón. Un Felipe Calderón que buscaba regresar al poder con Margarita Zavala, no pudo. Bueno, pues vamos con México Libre. Y creo que es uno de los grandes, no solamente enemigos, lo digo con mucha responsabilidad, por las opiniones que da Felipe Calderón. No solamente uno de los grandes enemigos de la Cuarta Transformación, sino de los mexicanos de a pie. El 70%, el 80% de los mexicanos respalda esto que estamos viendo, la lucha contra la corrupción, un presidente con una visión más al desprotegido, al vulnerable. Y no lo entiende, no lo quieren aceptar personajes como Felipe Calderón. Por cierto, que desmintió a Vicente Fox de que se habían reunido y dice Felipe Calderón, pues no. Además se odian ellos, ¿no? Bueno, y Vicente Fox dijo que se había reunido con Margarita Zavala y con Felipe Calderón, lo desmintieron. Pero qué bueno que lo mencionas, doctor. Son los perdedores. Son los perdedores los que hablan de polarización. No hay polarización, 70%. El mexicano, en su gran mayoría, le apuesta por esta idea que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y muchas personas me critican, dicen, uy, que tú eres el nuevo chayotero, y tú eres el vocero, y tú eres el lambiscón. No. Yo no estoy de acuerdo en ciertas cosas. ¿Sabes qué, Vicente? Yo veo también un peligro, y ya lo comenté aquí en este espacio con Julio, y tú eres víctima de lo mismo. O sea, quisieran ver a Julio, ¿verdad? Completamente decir, sí, yo soy periodista de la Cuarta Transformación. Mucha gente me quisiera ver así. Andrés Manuel López Obrador. Somos periodistas de la Cuarta Transformación. Desde que competió. Te voy a decir por qué somos periodistas de la Cuarta Transformación. Bueno, yo no. Porque, no, claro. Estamos en esta transformación desde los medios de comunicación. Se entiende esto de la Cuarta Transformación como si fueras López Obradorista. Pero yo creo que es transformar también, desde nuestra trinchera, este México que tiene cosas que nos duelen mucho. Pues sí, absolutamente. En ese sentido lo digo, perdón. Pues en ese sentido yo no, ya ves que empezó diciendo que el viejo periodismo. Pues sí, me quedo con ese viejo periodismo, que es el viejo compromiso inamovible, fijo, sólido, de ser un periodista honesto. Ya lo he comentado. Yo, me pueden investigar. En mi carrera de periodista jamás he recibido un centavo fuera de mi salario. Y cuando hice mi contrato con una televisión norteamericana, me sentí muy orgulloso de que ella decía, no puedes aceptar una invitación a desayunar de nadie, no puedes mantenerte al margen, vivir de tu salario. Entonces, me siento muy orgulloso de eso. Y cuando me muera, si Dios existe, me gustaría o no existe lo que sea, me gustaría llevarme buenas cuentas en esta función del periodismo, que es, para mí, más que una vocación, es una misión. ¿Dónde lo demostré? Lo demostré en los Estados Unidos y lo voy a decir aquí, perdónenme que lo diga tal cual. Ni en inglés ni en español hubo en un mainstream media un periodista que antes de la guerra de Igrad le dijera a la audiencia que no había armas de destrucción masiva. Mientras el señor Jorge Ramos se fue a Kuwait y luego regresa y tal y dice, los periodistas nos equivocamos. No, maestro, no me metas en tu paquete, yo no me equivoqué. Amy Goodman no se equivocó. Seymour Hersh no se equivocó en desde medios alternativos, ¿no? Entonces, ese es el rollo. O sea que transformación o no, es como el buen médico. El buen médico tiene que entrarle con su paciente, tratar de salvarle la vida. Nosotros tenemos que tratar de salvar este país. Y el periodismo y la comunicación es fundamental. ¿Alfredo debe defender el periodismo o apoyar esta cuarta transformación? No, yo creo que debe apoyar lo benéfico de la 4T y debe criticar lo que no sirve de la 4T. Porque si no le haríamos un daño al presidente. Claro. Se requiere una oposición pero responsable. Mira, por eso Andrés Manuel también es un agente con mucha suerte. Con esta oposición creo que hasta se va a reelegir. Digo, por favor. Tú sí crees que se va a reelegir. Yo a mí me gustaría, te voy a decir por qué. Entonces, a los cuatro años, como en Estados Unidos, ya tenemos que dejar el tabú de sufragio efectivo y no reelección que fue apropiado en su momento. Era otra circunstancia. Tú apoyarías la reelección de López Obrador. Sí. Y votaría, pues ser el primero en ir a votar. Pero ahí te va, ¿por qué? Porque si lo acepta, no. Una cosa es que yo vote y otra es que la ciudadanía me siga o yo siga la ciudadanía. Hay quienes dicen que hasta tú te lanzas de candidato a presidente. Me andan lanzando por ahí. ¿Aceptarías? No lo sé. Si el pueblo te lo pide. Si me lo pide, sí. Ah, no. Ya no tengo edad. No los pongas a temblar. Oye, déjame concluir algo. Quiero decir una frase, mi querido Julio. Mira, el problema aquí no puede haber violencia de derecha y violencia de izquierda. Eso es absurdo. En el momento que empezamos nosotros, no, mi violencia es buena y tu violencia es mala. Eso no puede ser. ¿Cómo puedes aceptar que un Enrique Krause Kleinberg la haga en un tuit e incite a asesinar al presidente Trump? Aunque sea Trump. No puedes aceptar eso. Se me hace barbárico. Eso no es demócrata, no es libertario. ¿Qué pasa con Fox? Regresando al tema. Así como yo crité la violencia retórica de Salmerón y Taibo, fíjate que no la de Gerardo Fernández Noroña y no porque sea mi amigo y no me exculpo de ello. Nos llevamos bien y él ha sido solidario conmigo en muchas cosas, en momentos críticos. Obviamente no sigo su colusión que trae con Salmerón. Esa parte no me gusta. Pero su postura en la Cámara, eso es la Cámara de Representantes, eso es la Cámara de Diputados. Ahí se dice todo para que no salgamos a la violencia de la calle. Entonces, la violencia del PAN es tremenda. Es decir, traen un lenguaje golpista. Tú ve a Gustavo de Hoyos Negros con Coparmex. Que hay mucha gente... De Hoyos Walter. Negros. Ah, ok. I know why I said it. Próximamente te va a llegar ahí cosas. De Mexicali. Bueno, Gustavo de Hoyos Negros, íntimo de Lozano, que es otro golpista y violento. Y lo digo con responsabilidad. Javier Lozano. Íntimo, Javier, el del huachicolero de... El preanista. No, huachicolero. No llega a tanto. Respeto más a los preanistas que a los huachicoleros. Y luego tienes íntimo de Felipe Calderón, que es mega violento. Es un grupo muy violento dentro del PAN. Que los deja sueltos y para que estamos en una guerra civil mañana. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ellos no pueden... ¿Dónde yo vendría la crítica que le haría al Grupo Monterrey? Tienen todo... Yo, mi postura. Tienen toda la razón del mundo en ofenderse por lo que les dijeron. Porque no puede ser que también estés aplaudiendo que maten a un empresario. Más de la índole de Eugenio Garzazada. Que nos guste o no, le gustaba a los regios, les gusta, es del TEC de Monterrey. Todo lo que eso conlleva. Pero tampoco pueden ustedes callarse, estar en silencio cómplice, ante lo que acaba de decir Fox, en un partido político. Exacto. Que se llama el Partido de Acción Nacional. Que eso no lo aceptaría Gómez Morín. Claro. Otra, que tampoco podemos avalar el discurso golpista de Coparmex en la fase asiaga de Gustavo de Hoyos. Y tampoco el discurso golpista, fascista, que trae Felipe Calderón. Vicente... Yo quiero regresar a lo del periodismo, porque muchos... Tú eres periodista de la Cuarta Transformación. No, bueno, fue un decir, ¿no? De la transformación. Claro que no soy periodista... Bueno, las críticas, cada vez que se hacen sobre Andrés Manuel López Obrador, se vienen encima muchas personas. Es válido. Yo les digo que la gente aprecia que cuando entiende que uno es honesto, que es transparente, habrá unas que critique, otras que reconozca. Es parte del juego. Parte del juego, sí. Pero quiero reconocer que fuiste tú el maestro que en algún momento dijo y me enseñó, vale más que me griten Chairo a que me griten Chayotero. Y quiero decir que Eduardo Ruiz Gili, además, con el tema de Animal Político, me escribió directamente a mí en redes sociales. Una de las vacas sagradas, bueno, a lo mejor así se considera... No, la vaca era Juan. Bueno, del periodismo mexicano. Eduardo Ruiz Gili me escribió... O bueno. Si el youtubero, tal vez como queriéndome ofender... Prefiero ser youtubero a que me vean como Chayotero. Es mejor ser youtubero. Le quiero recordar a Ruiz Gili que el que se anduvo dando de saludos y abrazos en Los Pinos con Enrique Peña Nieto fue él. Hay fotografías y no yo. Para que quede claro. Y ya que estoy hablando de Animal Político, si me permites, Julio, quiero agradecerte también por haber retomado en tu columna, fue ayer, en La Jornada, en Astillero, el tema que nos compete y que nos ocupa a Ernesto Ledelma, a quien le mando un saludo en Rompeviento TV, por lo que dijo y que te llevó a entrevistar a este personaje que le pusiste una arrastrada ayer de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y mencionaste lo que nosotros dimos a conocer sobre Animal Político. Yo me sostengo, me sorprende mucho que ahora que dimos a conocer los presuntos vínculos del presidente o dueño de Animal Político, Gerardo Márquez, de Hidalgo. Hidalgo, oye, tocaste ahí. Gerardo Márquez Padilla, Osorio Chong, David Penchina, es lo que ha planteado. Oye, ¿y no entró ahí Eugenio Imás? A ver que Eugenio era la muñeca del grupo, ¿no? Adelante, por favor, Vicente. Y el hecho de que Animal Político sea verificador de Facebook. No, eso es absurdo. Yo me sostengo con las dos preguntas. ¿Quién verifica? ¿Y quién verifica Animal Político? Eso es lo que yo pregunto. Pero sí lo es, oficialmente. Y hay medios como nosotros que hemos sido incapacitados para monetizar, para mover nuestros contenidos. Es más, hoy en YouTube te puedo decir que tenemos algo extraño, que se nos han caído nuestros números. Y está bien, lo asumo. Pero me parece extraño que grandes periodistas como León Krause en Estados Unidos. ¿Grandes? Bueno, pues te estoy dando carnitas en sus sarcasmos. Nótese mis sarcasmos. Leóncito. Intelectuales. Hasta cantantes como Ana Gabriel, actores como Diego Luna, que salgan a defender sin ni siquiera preguntarse, plantearse estas preguntas. ¿Quién verifica al verificador en Facebook en México? Son dos verificadores. La prensa francesa y Animal Político. Y si yo planteo que podría haber relaciones políticas desde la presidencia de Animal Político, ¿quién nos asegura que no hay sesgo político en esto? Yo me sostengo. Ojalá que algún día tengan a bien aceptar tu invitación, porque tengo entendido que los invitaste y no aceptaron. Bien, pues el tiempo se acaba y yo creo que en justa compensación por el tiempo que estuvo fuera en este incidente de... Metabólico. Sí. Ojalá. Rubén, por favor, si cierras esta. Bueno, primero agradecerte las invitaciones que me realizas en diferentes ocasiones para venir a esta mesa, incluyendo evidentemente la del día de hoy, ofrezco disculpas por la situación. Yo quisiera nada más convocar, creo, tal vez sea muy quijotesco lo que digo yo, pero creo que debemos abrir espacios para la tolerancia, para el diálogo. Creo que México ahorita requiere urgentemente que gente honesta de derecha, gente honesta. Entiendo y coincido aquí con Jalife de que esta geometría clásica de derecha a izquierda ya es un poco anacrónica, pero sí creo que hay gente de derecha honesta. A mí particularmente no me gusta, por ejemplo, esta división que hace López Obrador entre conservadores, nuestros enemigos, no. O sea, hay gente conservadora, pero no es enemiga, es gente correcta y que quiere a México también. O sea, ojalá podamos construir un México incluyente, pero que también en los medios de comunicación no empecemos a crear sectas, una especie de sectas. Por eso me gusta el espacio que tú encabezas aquí. O sea, puedes entrevistar a diferentes voces y diferente gente y que se escuche. Pero sobre todo que se logre una síntesis propositiva, creativa, para hacer una transformación de México. Me duele enormemente que en nuestro querido México exista tanta gente desaparecida como justamente hoy no podemos dejar de ver. Hay una situación sin respuestas con lo de los 45. Llegamos a un quinto aniversario. Los 43, perdón. Llegamos sin respuestas. No hay respuestas. Y ahora ya un poco hasta ofreciendo dinero a pagar, como en el viejo oeste, para ver qué información hay. Ocultaron todo aquello y ahí donde no hay justicia es peligroso tener la razón. México es un país peligroso para quien tiene la razón. Les agradezco mucho la oportunidad de haber tenido esta... ¿Puedo agregar una palabra nada más? Una, nada más. Unas. El juez, me mandaron el dato, se llama Manuel Granados Quirós. Bien, pues a muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes, de esta expresión libre, absolutamente los temas que se han querido hablar y en los términos que ustedes lo han deseado. Gracias, Alfredo Jalífero. Un placer. Gracias, Vicente Serrano. Ojalá que algún día lo hagamos en redes sociales todos juntos. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un programa entre ustedes, según vi por ahí, aquí se puede anunciar. En el que creo que deberías de participar. ¿Pero lo van a hacer? Pues en eso estamos, depende de la respuesta de la gente. Bueno, pues ojalá los veamos por ahí. Gracias, Rubén Luengas. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana, en el viernes de Cubilete de mañana, tendremos precisamente al ministro en retiro, José Ramón Cosío. Hasta mañana. ¡Ándale!